Que está enmarcado en todo lo que es violencia familiar, violencia de género y en la ciudad de Nuevo Ya, ya en esta nueva etapa, sabemos que en el municipio de la ciudad hay una nueva área que depende de acción social, que es el área de la mujer. Área de la mujer, género y diversidad y allí está a cargo la doctora Valeria Rodríguez y con ella estamos en contacto. Doctora, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días Gustavo, Inés, es un placer saludarlos, es la primera vez que estoy trabajando con usted, así que le agradezco muchísimo. Pero no, por favor, gracias a usted por el tiempo. Bueno, y primero suerte en esta nueva etapa. Perfecto, la verdad que muchísimas gracias y como yo siempre digo, vamos a necesitar la colaboración de todos para esta área que la verdad que abarca una temática bastante complicada. Y nueva, ¿no? Que toda área nueva también... Sí, totalmente, es un desafío, como yo siempre digo, un desafío no solamente profesional, sino también personal, este área de la mujer, de género y diversidad, que bueno, estamos trabajando en forma conjunta y muy bien con Karina Gómez, la Secretaria de Desarrollo Social, así que muy contenta porque se puede abordar esta temática que es tan importante y que lamentablemente está tan en boga también con respecto a la violación de muchos derechos. Así es, y bueno, y lamentablemente uno toma contacto generalmente con estas áreas, a veces no lo hace como una cuestión de prevención, lo que tendría que ser durante todo el año. Sí, lo hace por allí como cuando nos enterábamos ayer que hablábamos con el comisario Oberlin y nos contaba que en estos últimos días hubo un incremento más allá de la, digamos, de la tasa normal, por llamarla de alguna manera, que se da durante el año, ha habido un incremento en estos últimos días, que él lo llama como una cuestión estadística también quizás normal por la época del año, algo que no tendría que ser normal, no lo tendríamos que llamar de esta manera, pero bueno, estadísticamente hablando. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no aprovechar para hablar justamente referente al área y un poquito conocer si, bueno, si tenían conocimiento de estos últimos hechos y cómo se está trabajando? Sí, la verdad que sí, sabemos que el domingo precisamente ingresaron más de 10 denuncias por violencia, en realidad es aproximadamente una estadística de una violencia por día, pero en el tema de lo que son las cuestiones de las fiestas y hasta la primera quincena de enero, generalmente lo que se eleva es la cantidad de denuncias. Igualmente lo que llama la atención ahora es que no solamente, y no hay tanta cantidad de denuncias de violencia de género como si de violencia familiar, y ahí ya entramos, digamos, en otro ámbito también, que también lo vamos a abordar a través de la subsecretaría, ¿no es cierto? La verdad que es lamentable, y como yo digo, y también lamento decir esta expresión, hemos tenido suerte en Nagoya, porque la verdad que hemos tenido violencia, pero gracias a Dios hasta el momento no hemos tenido alguna víctima fatal con respecto a esto, ¿me explico? Sí, sí, en comparación con otros casos. Sí, con otros lugares, por así, por lo menos lo que se ha dado en el último tiempo, no se ha tenido que lamentar ningún hecho tan grave como la pérdida de una vida, ¿no? Bueno, sí ha sucedido en Nagoya, pero bueno, a Dios gracias, desde hace tiempo esto no sucede. Exacto. Doctora, ¿cómo trabajan ustedes desde el momento en que desde Jefatura Departamental o desde alguna de las dependencias policiales recepcionan la denuncia? ¿Ustedes ya tienen el informe o se denuncia también, pueden denunciar dentro del área? ¿Cómo se maneja el área? En realidad nosotros lo que hacemos en el área es asesoramiento jurídico, el seguimiento y la contención, o sea, que aquella mujer que tenga la necesidad de charlar con nosotros con respecto al asesoramiento jurídico, al seguimiento y obviamente a la ayuda desde parte de la Subsecretaría de Desarrollo, la esperamos para que venga, para que nos comente, o sea, tengamos en cuenta que son una cuestión privada y que la mujer se tiene que decidir a denunciar y después también decidir a hacer el seguimiento y a obtener por parte de nuestro asesoramiento jurídico. Así que para aquella mujer, para aquel género femenino que se sienta identificado con una violencia, que padezca violencia, lo esperamos en la Subsecretaría para que nosotros lo podamos hacer del asesoramiento jurídico, el seguimiento y darle las herramientas necesarias para poder sobrellevar esta situación de violencia. Bien, a veces, y todo esto lo preguntamos como para que la gente vaya teniendo conocimiento, no necesariamente puede darse de que esta persona vaya primeramente a lo mejor a hacer la denuncia, a lo mejor necesita la primera contención y la primera ayuda como para que después, obviamente, sí o sí, porque es fundamental, y esto lo hablábamos con el jefe departamental, la importancia de erradicar la denuncia. Sí, sobre todo eso, o sea, es muy difícil para la mujer reconocer una situación de violencia y hacer la denuncia. Esa es la realidad. Tenemos que tener en cuenta que nosotros en Desarrollo Social tenemos un equipo técnico de profesionales, digamos, que pueden también realizar lo que es el abordaje de otro punto de vista, no solamente el jurídico, que el mío es más técnico, sino también que tenemos buenos psicólogos y demás que pueden ayudarlas para poder decidirse. Ya digo, no es fácil hacer una denuncia de violencia de género, sobre todo con todas las consecuencias que ello conlleva. Y también quería comentarles que es muy importante dentro de lo que es este asesoramiento, seguimiento y contención, que también ya se está dando, se venía dando un abordaje a la temática de la mujer a través de Mariana Gómez, que ya se encuentra desarrollando actividades con respecto a esta temática, y ella lleva a cargo talleres de arte, pintura sobre tela y demás actividades, digamos, que le sirven a la mujer también de contención. Y te digo, el abordaje ya se estaba realizando desde hace un año y medio aproximadamente. Sí, era un área a lo mejor que le faltaba la pata de lo que es el asesoramiento jurídico. Exactamente, exactamente. O sea que con Mariana llevamos un trabajo complementario. Yo me dedico más al tema técnico y ella se dedica a la contención desde el punto de vista de los talleres. Y quería comentarles que a partir, va a haber talleres de verano también porque mucha gente se estaba preguntando, talleres de pintura, sobre tela, diferentes técnicas que van a estar inscribiendo a la misma Mariana ahí en desarrollo a partir del 3 al 17 de enero. Bueno, buen dato eso para lo que es la parte un poco ya cultural. Doctora, referente a violencia de la mujer, del género de la mujer, pero también está incluido lo que es en esta área, lo que es la violencia familiar cuando hablamos de menores. Sí, exactamente. ¿Se trabaja ahí con el COGNAF? Exacto, en realidad todo se relaciona con todo, digamos. O sea que nosotros no podemos seguir únicamente a decir, no, únicamente vamos a tener en cuenta, vamos a asesorar o vamos a hacer el seguimiento o el apoyo a mujeres por la violencia de género. Exactamente. ¿Sabe por qué, doctora, le consultamos, y usted estará mejor empapado en estos temas, en algunos casos, hay mucha violencia en noviazgos adolescentes? Totalmente. ¿No? No solamente en las relaciones de pareja o matrimonio, sino también en las relaciones de noviazgos. Y tengamos en cuenta que está muy en boga hoy lo que es la violencia cibernética. Tengamos en cuenta ciertos videos o demás que se publican, está muy en boga lamentablemente el ciberacoso. Es como yo siempre digo, una vez que nosotros damos clic o compartimos en algo, también somos cómplices de lo que está pasando con respecto a la denigración de la mujer. Fundamental. Fundamental para que los chicos, estas nuevas generaciones, sepan que también es otra manera de violencia. Totalmente. No solamente, a ver, Inés, no solamente es la violencia física, la psicológica, la sexual, tenemos la violencia económica, la violencia simbólica, y ahora se agregó con una nueva ley, a partir del 20 de diciembre, con la 27.533, la violencia pública y política también contra la mujer. O sea que, en todo caso, nosotros estamos protegidos a diferentes puntos de vista. Y no solo, como te decía, en el matrimonio o la convivencia, sino también en el noviazgo o en muchas otras situaciones se puede ver la violencia, y que todas las mujeres, digamos, están habilitadas para poder denunciar si se sienten violentadas en cualquiera de los puntos que yo nombré, digamos. Bien, bien, perfecto. Doctora, y obviamente acorde a todo esto, por allí hay muchas cosas que la mujer a veces, calculo que desconoce, ¿no? Leyes nuevas que van surgiendo, todo esto. Y se me ocurre el tema de las campañas. Desde el área se está viendo la posibilidad de, bueno, mostrar de alguna manera, darle las herramientas necesarias para que las mujeres, para que esas personas conozcan referente a la ley también y sepan que se está trabajando, porque las campañas de prevención son fundamentales para estas cosas. Exactamente, exactamente. Uno de los, vemos, del proyecto, uno de los hincapié que se hizo en el proyecto de la creación fue el tema esto, de la capacitación. No solamente la capacitación dentro de las áreas del propio Estado, digamos, sino también a las escuelas y demás, y se va a tener en cuenta diferentes capacitadores de diferentes partes, no solamente de la provincia de Entre Ríos, también de Nación, para que puedan venir a dar capacitaciones porque es muy importante que la mujer conozca cuáles son sus derechos. Totalmente. Doctora, ¿se ha visto, se ve la posibilidad de una línea telefónica, estas líneas gratuitas que funcionan en muchos lugares, muchas provincias también, con la posibilidad de que a veces no se animan, al menos de movida, pero es una contención importante de levantar el teléfono en una línea gratuita? Sí, totalmente. Una de las cosas que estamos charlando, digamos, tenemos la verdad que muchos proyectos, muchas ideas, ya estamos trabajando de forma continua con Karina Gómez, con la cual me siento muy cómoda trabajando y entendemos la temática, también con Mariana Gómez, entendemos la temática del mismo sentido. Así que sí, la verdad que los proyectos tenemos muchísimos. Ojalá que se nos den con el transcurso del tiempo, ¿no? El lugar de contención, ¿se ha hablado de ese lugar que a veces se pide para la mujer, para aquella persona que a lo mejor está, que ha hecho la denuncia y que no puede regresar a su domicilio? A ver, esa es una situación, digamos, que se va a abordar de forma específica a cada caso, porque cada caso es totalmente diferente. Pero bueno, obviamente que como encargada del área, es lógico que ese sería un objetivo mediato, a largo plazo, obviamente, pero bueno, hay que verlo, digamos, con respecto al desarrollo del área, ¿no es cierto?, con el futuro del área. Correcto. Doctora, más allá de que siempre motivamos a que ante cualquier hecho de violencia, por mínimo que sea, a veces la mujer no toma dimensión de que a veces un mínimo contacto de cualquier cosa puede ser violencia y que obviamente un impulsa al tema de la denuncia. En el caso de que no se animen, ¿cuál es el primer contacto? ¿Qué le decimos a las mujeres que sienten la necesidad de hacer una consulta, de llegar de alguna manera, que a veces físicamente a lo mejor no pueden llegarse o no quieren, o ese temor, ¿cómo las motivamos al primer contacto con ustedes? En realidad estamos, como yo te decía, es muy difícil para la mujer denunciar. Muchas veces me ha tocado en el área profesional particular, muchas veces vienen mujeres y que te hacen la consulta y después no denuncian, porque es muy difícil el paso del reconocimiento a la denuncia efectiva. Nosotros le decimos que cualquiera, se pueden comunicar a Desarrollo Social, pueden pasar por Desarrollo Social, bueno, también con respecto a la comunicación telefónica es muy importante porque por ahí a veces la mujer no se anima a, como quien dice, en forma vulgar, dar la cara y decir, yo estoy pasando esta situación. Así que bueno, como vos decías, Gustavo, para nosotros va a ser importante el tratamiento de una línea gratuita, que es lo que ya estamos hablando, pero digamos que no te puedo dar fecha porque es un área que está en una incipiente creación, entonces estamos tratando de sentar unas bases sólidas para luego después darle un verdadero servicio a la mujer que necesite o al género femenino que necesite esta contención. Claro, más allá que desde lo policial está el área de la mujer con la cual nosotros también hemos hecho entrevistas muy interesantes con la comisaria Alcova. Exacto. Que también hay un área y allí también hay mucha contención, pero bueno, también a veces el nombre ya de ir a la policía, por más de que esté allí la comisaria Alcova a cargo, hay cierto temor inentendible. Sí, sí, la gente a veces es reticente un poco acercarse a la comisaría. Por eso, por así, le mencionaba el tema de la línea telefónica de 24 horas en donde en algún momento determinado esta persona pueda llegar, digamos, para no tener una oficina abierta a las 24 horas, ¿no? Pero bueno, sí un lugar donde durante las 24 horas alguien pueda saber que puede tener un contacto con alguien, ¿no? La verdad que ese es un objetivo, ya te digo, que nosotros estamos, que nos planteamos y ojalá se nos dé, digamos, con el transcurso del tiempo. Pero nosotros con la encargada de la subsecretaria de Desarrollo, con Karina Gómez, ya estamos planteando diferentes reuniones con los diferentes actores judiciales y también de la policía para poder tener una charla y establecer un trabajo en conjunto, cómo vamos a trabajar de ahora en más con respecto también a, si bien ellos ya venían trabajando, como dice Inés, ahora, digamos, articular la presencia de un área municipal que se va a dedicar, digamos, al asesoramiento jurídico y a la contención y al seguimiento también de la mujer. Seguro. Bárbaro. Bueno, doctora. Doctora, sin preguntar, nosotros no preguntamos ni nombres, ni apellidos, ni datos, pero de estos últimos casos que se dieron en estos últimos días, de este incremento, ¿no? ¿Ha habido alguno de estos casos que ha sido de gravedad, de mucha gravedad? No, a ver, todos, como todos tienen su característica especial, no ha habido ninguno que tengamos que lamentar víctimas y eso para nosotros ya es muy importante. Así que, la verdad que, por ahora, no, como te digo, como te digo a los dos, hemos tenido suerte hasta ahora, gracias a Dios. ¿Están involucrados en todos? ¿Tienen conocimiento de todos esos casos? Sí, 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 tenemos conocimiento, tenemos conocimiento. Así que, la verdad que, bueno, es un trabajo arduo, pero estamos en continuo trabajo en conjunto con todo desarrollo social, así que estamos muy contentos de empezar a transitar y a dar crecimiento a este área tan importante. Bueno, doctora, desde ya, toda la suerte para esta nueva etapa, y, bueno, vamos a estar, como siempre, a disposición cada vez que necesite comunicar o difundir tarea desde esta área de la mujer de género y diversidad, ¿eh? La verdad que te agradezco muchísimo, Inés. No, por favor. También yo estoy a disposición a ustedes para lo que necesiten y pueda ser de ayuda. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Que tengan buen día, doctora. Hasta luego. Déjenme agradecer en último lugar, le voy a agradecer, primero, al doctor Mariano Verdiñas, que fue quien propuso mi nombre para ocupar este área, y, por supuesto, al intendente municipal, doctor Rafael Cabaña, que confió en mí para llevar a cabo esta tarea tan importante y, para mí, la verdad, es desde el punto de vista personal y profesional muy valorable. Sí, yo creo que para cualquier mujer es un desafío también, como mujer, encarar un área justamente como esta, y creo que es un desafío también cuando se da un área nueva. Exacto. Como para poder encargarlo de aquí en adelante y, bueno, proponer, armar y llevar adelante algo que estaba muy pedido y que estaba muy reclamado, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, la verdad que estoy muy contenta de estar a cargo y vamos a trabajar todos los días para cubrir las expectativas. Que termine muy bien el año y buen año para el próximo, así que, bueno, feliz año nuevo. Felicidades para ustedes, para toda su audiencia y muchísimas gracias por este espacio. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Bueno, así charlábamos con la doctora Valeria Rodríguez, es quien está a cargo del área de la mujer, género y diversidad, dependiente del gobierno de la ciudad de Nueva York. Es una nueva área. Con un poco como para dar también un poco de conocimiento, no habíamos hablado nunca con la doctora, yo creo que hay muchas áreas en las cuales recién ahora vamos a empezar a encarar. Y aparte con darle a conocer a la audiencia hay mucha gente que no está pendiente, ¿no?, de la información y de la...